Eso que suena, este cumbido sabroso, arránquese mamón, arránquese mamón. Abierto más de tus cosas, me das en el hotel, abierto más de tus cosas, al interés de aquí, aprovechas más cerca, para no decir adiós, porque si tú te esperabas, voy a pasar tu vida, por favor, ahora déjame verlo, que te digo, no estoy jugando, que yo no soy de verse en cuando. Hay pasamiento, precaución, hay que vivir sin tu parte, mi fe, mi fe, lo quiero insolver, yo no, no voy a estar, mi persona, aborre, que te digo, no es que no, no me te acerques de tu vida, que mi vida te está pasando, que tú le pides y si me ves. Dios dice, no, no voy a estar, mi vida te está pasando, que mi vida te está pasando, que mi pueblo te va a ser y como lo vayas en el hombre. Y se vengan, tengo que seguir con lo que me da, mi te está pasando, que mi vida te está pasando, que mi vida te está pasando. No, 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 no. Y no, no, no. ¡Eh, Felipe! Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Ay cariño, no te vayas Ay cariño, si tú te vayas Nunca, pero nunca Me amador de escaripino Nunca, pero nunca Me amador de escaripino Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Por amarte, por desearte Ay cariño, si tú te vayas Nunca, pero nunca Por poder acariciarte mamá Por poder tener de cerca de acá Son en Guacaca y para todos allá Son en Colombia, en Argentina Y también en Panamá Con mucho amor, desde el distrito Te verás por Alemania Y también por Radio de Capital Volví en zona Me salgo al bollo Con esta jubia Si me chico en la rollo Con su mezcal Y su naranja Pa' que yo pueda afinar esta garganta Y gritarte cariñito Que no quiero que te vayas Que no mueres Que tú eres Mi cariñito Me estás escuchando Mi cariñito Conmigo no estés jugando Yo no soy de vez en cuando Ay guacha bien tu precaución Ay porque si tú te retiendes Y luego quieres volver Y en tu todo y en tu todo Es tu dolor Por poder tener Abre y con el Venciendo No vayas serpientes Dormilando Que mi vida me está faltando Y tú te quieres Si me quieres Abre y venciendo No vayas serpientes Dormilando Que mi vida me está faltando No voy a ser desolidado, que mi vida me esté apagando Y tú qué quieres, si me quieres No voy a ser desolidado, que mi vida me esté apagando No voy a ser desolidado, que mi vida me esté apagando No voy a ser desolidado, que mi vida me esté apagando No voy a ser desolidado, que mi vida me esté apagando